Un año pasó del agosto pasado, la luna rompía en el rostro de mujer. Me perdí en tus ojos, me encontré en tus labios, y esa misma noche soñé con tu piel. Te pedí canciones, tu suerte en mi mano, que sueñes mis sueños, que vivas aquí. Amé tus sonrisas, renací en tus brazos, y díste que el mundo mire para mí. ¿Cómo no voy a creer, mujer, si me quitaste los miedos? ¿Cómo no voy a creer, si siempre me llevo prendida en mi ser? ¿Cómo no voy a extrañar, si ayer, desperté con un sueño? Que amanecíamos juntos, tu mano en mi mano, y tu piel con mi piel. ¿Cómo no voy a creer, mujer, si me quitaste los miedos? ¿Cómo no voy a creer, si siempre me llevo prendida en mi ser? ¿Cómo no voy a extrañar, si ayer, desperté con un sueño? Que amanecíamos juntos, tu mano en mi mano, y tu piel con mi piel. ¿Cómo no voy a extrañar, si ayer, desperté con un sueño? Que amanecíamos juntos, tu mano en mi mano, y tu piel con mi piel. ¿Cómo no voy a extrañar, si ayer, desperté con un sueño? ¿Cómo no voy a extrañar, si ayer, desperté con un sueño?